¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Aquí con Johan, recién llegado a Cartagena. Se nos subió como, ¿cuántos kilos en realidad? ¿Se pesó esta mañana? Dos kilos más o menos. Se subió dos kilos, una semana sin llevar cuenta la dieta. Vamos a iniciar aquí para mostrarles la progresión en pre de pecho que vamos a hacer hoy. Yo estuve enfermo unos días pasados, más del estómago. Vamos a ver si estoy recuperado. Porque igual, cualquier enfermedad a veces hace que uno pierda el nivel con el que venía. Esperemos que no. La idea es seguir haciéndose progreso en el pre de pecho, en lo que íbamos. Entonces, a cerrar aquí con la feroz premium blanca. Vamos a ver cómo está el físico. Listo, vamos por las series de trabajo, ahora sí. Seis repeticiones. ¿Tienes miedo? Tengo miedo. Sobamos. ¡Vamos! El serap, awkward, todo raro, pero bueno. Busquen la manera en la que mejor se sientan, en la que se sientan más cómodos. Así sea rara y estén bien acomodados en la escápula. Vamos. Una, fácil. Dos, fácil. Tres, bien. Cuatro, bien. ¡Vamos! ¡Súbala! Bien. Cinco. La enfermedad sí me ha afectado. ¡Puta! La mirada desaprobación de Laura cuando me ve fallando. Estaba enfermo. ¡Puta! 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 Rápidamente les mostré la rutina. Bueno muchachos, el entreno de hoy fue triste. En press de pecho nos culió. Hay días así, no siempre es progreso, sino que acuérdense que la línea nunca va así, sino que es así, 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 así. Y hoy nos tocó llorar. Pero bueno, Johan a retomar. ¿Cómo le fue en el manzanta? La verdad muchachos es que entrené solo un día. Llevo prácticamente unas semanas sin entrenar nuevamente. Estaba muy inconsistente este último mes, pero bueno, cero excusas a retomar el físico antes y las progresiones. Y por eso es que vamos a hacer un minicut de extremo. Yo lo empiezo hoy, Johan empieza el miércoles porque tiene una salida con la universidad. La idea es llegar, rayarnos al punto ya casi competencia. Ahora sí, full, para ya empezar nuestra fase de volumen limpio, enfocados. Ahí sí, sin minicuts. A ver si nos volvemos medio marranos otra vez, pero ganando demasiada fuerza. Y además porque vamos a ir a la playa con Lau, entonces hay que sacar unas fotos aletosas. Entonces voy a ir a llevarlos a través de algunas cosas de mercado y todo el plan de juego que vamos a hacer. Siete días de, en realidad, con plan de juego, con las mismas calorías, las mismas comidas, metiendo carne. ¿Cuánto puedo dar con mucha grasa? Porque con siete días de minicut, yo voy a ir a hacer. Entonces, este es el registro de hoy. A ver, frente. Aunque ya soy bastante rayado. Vamos a ver qué tanto por detrás de abajo. De lado. De un frasco. De un espalda. De frente así. Relajado, así flexo. Y así lo flexo. Vamos a quemar esto, esto, esto y parte del pecho. Vamos a ver. Como vieron en el blog de Laura, ella les explicó la minificción también. Hoy, domingo, al otro domingo les mostramos el físico. A ver, aprieta abs. Así. En siete días, se puede lograr un buen cambio, pues, metiendo cardio y siendo consistentes con las comidas. Bueno, muchachos, ya de noche. Hoy es el último día que estoy comiendo así alto en carbos. Entonces, aprovechando para cerrar el día con pancakes. En estos momentos estoy solo porque yo antes voy a dormir a la casa de Nicole. Tiene salida de campo con la universidad, lo que les conté. Y Laura está con la mamá que está visita en el apartamento de ella. Entonces, solito, completamente solito. Voy a disfrutar esto. Y ya puedo explicarles entonces lo que va a pasar en estos días en los que me voy a ir a muerte. Contra esta grasa ostinada. Ya cerramos el día de hoy con los pancakes. Ajusté 2.500 calorías y muy buenos carbohidratos. El último día alto en carbohidratos por al menos unos 10 días. Bueno, ahora sí, el plan de juego de esta mini definición. Primero, explicarles por qué la estoy haciendo. En 12 días me voy con Laura para Cartagena, que es una ciudad costera aquí en Colombia. Entonces, quiero estar súper rayado. Quiero estar súper en forma para sacar un contenido muy bacano en cuanto a fotos, videos. Segundo, porque oficialmente, después de que llegue Cartagena, vamos a empezar volumen. Esta vez sí, bastante prolongado. No mantenimiento, sino en realidad empezar un surplus calórico. Entonces, quiero estar en un punto de inicio bastante bajo para tener más espacio, para poder poner más músculos sin llegar a estar en porcentajes de grasa muy altos. Entonces, por eso la razón de esta mini definición. Como es una mini definición, son periodos cortos, máximo de 2 a 4 semanas. Como son tan cortas, y sobre todo la mía que va a ser de relativamente casi 10 días, la voy a tirar muy agresiva. Voy a estar comiendo 2.000 calorías, que eso me pone 500, 700 calorías por dado mi mantenimiento. Por lo cual es un déficit bastante agresivo para mí. Como tal, en el plan de juego, me puse, tengo que hacer 200 calorías de cardio diarias en escaladora. En escaladora es el tipo de cardio que yo más disfruto. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera. Pero sean consistentes en el cardio que escogen. Porque si uno se pone a lo loco a hacer cardios diferentes, entonces el balance de calorías va a ser diferente. Por eso es que yo siempre enfatizo como que cásense con un cardio y por esa preparación hagan ese mismo. Yo voy a escoger escaladora en la misma máquina, en el mismo gym, para ser preciso con esto. En los días de descanso, aparte del cardio, voy a hacer un descanso activo que va a ser natación, 700 metros. Lo cual, eso va a ayudar a que mi NIT, o sea, el total de calorías que por si gasto, sea mayor. Entonces, me va a ayudar a este déficit calórico. Voy a aplicar, en cuanto a la dieta, voy a aplicar ayuno intermitente. Ustedes saben que esta herramienta igual la aplico muchas veces, pero esta vez la voy a aplicar todos los días para así poder hacerme comidas más grandes, más saciantes. En cuanto a esto, ya tengo todas mis comidas planeadas. Las tengo registradas en MyFitnessPal, la de toda la semana, hasta el otro domingo. Y básicamente van a ser comidas que yo disfruto y que me llenan bastante. Entre ellas, el bowl de las games, que ustedes saben que es como una ensalada con pollo, frígoles, arroz, mis pancakes y stick. Que con stick me refiero a la carne, con papa cocida y aguacate, que a veces les demuestran los vlogs. Igual, esta semana voy a grabar un full día de comidas mostrándoles esos menús. Bueno, para que tengan idea de lo que como cuando quiero rallar. Son comidas que en realidad disfruto. Vean que yo no me estoy matando, ni voy a comer solamente agua y lechuga. Y bueno, esas huevonadas que hacen los bro signs. Todo esto es científico. Otra cosa que hay que tener para que el balance de calorías sea correcto es el medidor de pasos diarios. Lo que voy a caminar. Esto es un indicador de qué tan activo voy a estar. Entonces voy a dar todos los días entre 6.000 a 8.000 pasos diarios como para tener ese balance de calorías así continuo. Y eso es muchachos, muy planificado, muy cuadrado. Van a ver los resultados cabrones. Así entonces acabamos del día de hoy. Mañana los voy a llevar por parte del mercado que necesitamos para preparar estas recetas que vamos a estar haciendo esta semana. Entonces, sin más preámbulo, nos vemos mañana. Bueno muchachos, siguiente día. Este lugar de pronto a algunos les parece conocido, a los que siguen los vlogs de Lau. Pero a los que no, vean el apartamento de Laura. La vista que tiene. Medellín, la ciudad entre el valle. Yo vivo como a 6 cuadras hacia allá. No me hago muy cerca porque tengo miedo a las alturas. No te acerques. Me empuja. Este es el río Medellín. Y por ahí pasa el metro. Y vamos a romper el fasting como. Mira lo que tiene en Lau. Una baby sandía. Una mini sandía. Esto en realidad es agua. Los melones y las sandías son muy buenas porque son bajas en calorías. Y pueden llenarlo a uno. Entonces, ábremelo, ábrelo. Ya vive con amigas que están ahí. Y este es el cuarto. Todo rosadito. Todo rosadito. Pero en realidad duerme como dos veces aquí. Y cinco veces a la semana en mi apartamento. Entonces. Vean la vista que tengo. La vistica. Súper chévere. Aquí fue donde hiciste el físico update de tu mini definición. Aquí fue. Si quieren ver cómo va el proceso de mini definición, el canal es de Lau. Que esos videos están virales. O sea, ya me va a pasar en suscriptores, en views, en todo. Puedo hacer la niña en la relación. Está re dulce. Está deliciosa. Parece que no estuviera como dulce, pero está espectacular. Está muy rica. Bueno. En esto hay como 20 calorías. Entonces. Ni siquiera lo voy a contar. Seguimos en paz. Esta mañana, muchachos, ya fui a hacer el cardio que dije que iba a hacer todos los días. 200 calorías en escaladora. Fue fácil porque hoy es mi día de descanso. Entonces, igual. Relativamente fácil. En la tarde hago piscina. Después de romper el ayuno. Cuando el hambre ataca, el mejor aliado que pueden tener se llama cafeína. No moster en especial. Puede ser tinto negro. Bueno. Cualquier cosa que tenga bastante cafeína. La cafeína súper suena al apetito. Nos da energía. Entonces. Súper bien cuando estamos en déficit calórico. Y sobre todo para prolongar el fasting. El ayuno intermitente lo más que podamos. Entonces. El hambre ya me atacó. 10 y media. Vamos a utilizar esto. Y ya aguanto por ahí hasta la 1 o 2 de la tarde. Primer comida. Después de haber mercado. Y todo. Bueno. Ahora sí. A lo que vinimos el día de hoy. A mostrarles. Lo que merco. Para esta semana de definición. Y en realidad pues es parte del mercado que he estado haciendo siempre. Para sentirme feliz. Lleno. Y hacer mis súper recetas. Altas en proteína. Altas en volumen. Bajas en calorías. Bueno muchachos. Vamos a empezar por lo importante. Los alimentos que nos da la tierra. Frutas. Verduras. Poquitas calorías. Que nos llenan. Esto es lo que vamos a implementar toda esta semana. Porque necesitamos de que nos llenan. Felices. Felices llenos. Y pues con buenas vitaminas. Minerales. Para este déficit. Los esenciales. Comenzamos por acá. Tomaticos. Cebollas. Zucchini. Para la proteína con avena que nos vamos a hacer. Y porque con las pastas combina súper bien. Ustedes ponen zucchini en la pasta o en la avena. Se convierte en la pasta y en la avena. ¿Cierto? ¿Lau? Ajá. Ley. Totalmente. Los arándanos y las fresas son las frutas más bajas en calorías que hay. Esto acompañado pues de la avena con proteína. Que me voy a hacer bastante esta semana. Va súper bien. Entonces me voy a llevar una cajita de estas. Manzanas. Puede ser un snack súper bueno. Son saciantes porque tienen buena fibra. Entonces llevemos un par de verdes y un par de estas rojas. Voy a llevar un par de kiwis también. Que es la súper fruta. Tiene como 10 veces más vitamina C que una naranja. Zanahoria. Cilantro. Esencial para el bowl de las games. Para uno de los platos que nos hacemos. Le agrega bastante sabor a los vegetales. A pico de gallo. Todo. Entonces llevemoslo. Bueno y lo que les decíamos ahorita. La sandía. 100 gramos. 30 calorías. Entonces vamos a llevar una mitad bien grande. Lechuga. Sin duda le agrega mucho volumen a nuestras ensaladas. Y pues con aderezo. Sal y limón. Sabe rico. Aguacate. Definitivamente para el guacamole. Combinado con la papa cocida. Y la carne. Vamos a llevar esta papa pastusa. Esto acá es un bulto gigante. Pero puede ser cualquier papa. De hecho aquí está la papa normal. La papa kioya. El carbohidrato más saciante. Dicho por un estudio. Entonces por eso es que cuando uno come bastante papa. Que lo combinamos con el guacamole. Y eso uno queda llenísimo. Esta niña me ha dejado el plato más de una vez por eso. Sí. Pero es increíble. Yo como mucho. Pero es que la papa. La papa llena mucho la papa. Entonces ese bulto nos va a servir. Nosotros estamos casados con esta espinaca que viene así en hojas. Agregamos al bowl. A las ensaladas. Y también da muchísimo volumen por poquitas calorías. A ver. Dale. Llegaríamos de esta vaina y de esta. Pero es que 10 mil pesos. No. Es muy caro. Zanahoria normal. Bueno. Champiñones sí vamos a llevar. Eso también. Lo agregamos a nuestras pastas boloñezas. A las bowls de ensaladas. Y queda full. Me encanta. Laura se los come hasta crudos. No puedo creerlo. Es delicioso. Albacas. Algo que hemos estado utilizando para adobar también las ensaladas. La pasta boloñezas. Entonces definitivamente vamos a llevar. Esta semana les mostramos como la usamos. También tomates cherries para las ensaladas. Full full. Vean como se va viendo el carro. Lleno de colores. O sea si su carrito de compras al principio no se ve así con todos los vegetales, verduras, frutas que compren. Lo están haciendo mal. Llegamos a la parte crucial muchachos. Lo que hace que vamos a mantener las gays. Porque lo más importante es cumplir con la proteína en definición. En estos mini-cuts rápidos. Si no cumplimos con la proteína puede que en el déficit se nos lleve un poco de músculo. Entonces recuerden un gramo por libra de peso que tengo. Yo peso 160 libras, 165 libras. Entonces intento que lo mínimo de mi proteína sea 160 gramos de proteína. Entonces vamos por pechuga, carne molida magra. Y la carne que utilizamos con nuestro guacamole. Pechuga. Altísima proteína. Casi cero grasa. Obviamente tenemos que llevarla. Vean muchachos. El corte más magro de res. Solomito. Claro que este también es delicioso. Solomo redondo. O la tabla. Que son casi 95% libres de grasa. Porque esos de allá, bueno, tienen más grasa. Entonces atengasen a solomito. En el caso de hoy pedimos solomito. Porque vean el corto se ve un poquito más rojo. Vean, no vayan a caer en la trampa de escoger la primer molida que vean. Esta por ejemplo, porcentaje de materia grasa 7. Esta es 93.7. O sea, es muy buena. Pero no tan buena como esta. Vean el color que tiene. Roja. Esta es 97.3. O sea, 97% libre de grasa. Esta es la que llevamos. Salmón. Salmón. Excelente fuente de grasas buenas y proteína. Entonces, esto lo combinamos con nuestra pasta con camarones. Es una de las comidas que tengo registradas para esta semana. Bueno muchachos, vamos a comprar algo muy importante. Sal del Himalaya. Porque tiene menos sodio y hace que no retengamos líquidos. Mentiras. Por el carajo vayan a comprar eso. Eso es maricada. Que es rayado, es rayado reteniendo líquidos. Entonces, sal normal, más económica. Y en realidad sí sabe a sal. Esa maricada no sabe a nada de sal. ¿Sí o no, Laura? Totalmente. En cuanto a aceites, pues no sabe más nunca tener aceite de oliva. Utilizar día a poquito. Igual registrarlo. Eso le da buen sabor a las ensaladas. Entonces hay que llevarlo. Pero para freír y pues las carnes y todos los huevos. Ahorrarse calorías con estos en spray. Obviamente no utilicen así bastante. Porque aquí dice 4 calorías por 0,5 segundos. Si ustedes le ponen a echarle un montón de segundos así como hace Luis a veces. Pues obviamente le agregan demasiadas calorías. Entonces a llevar esto. Pero ojo con el uso. Que no es 0 calorías. Esto que voy a comprar no es necesario. Es solamente, pues son caritos. Entonces en realidad voy a comprar unos 3 para los días en los que me sienta muy bajo. Porque es que las Monster aportan muy buena cafeína. Pero si ustedes no tienen plata, acuérdense que un tinto hace el trabajo. Dos tintos recargados y listos. Ah bueno, espere. No vayan a comprar esta. Estos cargados de azúcar le suman 220 calorías. Mientras que esta tiene 2 gramos de carbohidratos. Aquí dice 0 calorías. Pero en realidad son como 8 calorías. Igual, la misma cafeína, 0 calorías. Esta azúcar, cafeína, no. Ah bueno, también tiene esta opción a 1200. Pero a mí no me gusta el sabor la verdad. Yo estoy casado con las Monsters por el sabor. Versión económica. ¿A mí? A Laura si no le gusta ninguna de las dos. Es por eso una de las dos. O sea, no consumo nada de eso. Agua. Siempre me regaña por comprarlas. Gastón. Pero, o sea, yo no las uso a diario. Solamente para estos periodos así de definición en los que estoy en muy bajas calorías. Este es el endulzante que utilizo en el agua para todas mis comidas. En vez de utilizar jugos que agregan calorías. ¿Cuál es nuestra regla Lau? No se beban nunca las calorías. Tomen agua o en el caso de que no les guste el agua, endulzantes así como este se llama Clyde. Muy bueno. Bueno, esto lo llevamos para acompañar algunas comidas. Algunas comidas. O sea, no es que siempre las estemos tomando. Recuerden que en cuanto a calorías pues es cero. Cero calorías. En cuanto a nutrientes, pues igual son químicos. Yo les explico algo. Ahora les explico algo de rapidez. Esta no es saludable. Esta no es saludable. Pero esta es cero calorías. Esta tiene calorías. Entre ser no saludable y estar gordo, prefiero solamente no ser saludable. Por eso es que llevamos siempre esta cero calorías. ¿Entendido? Entendido. Bueno, enlatados. Para nuestro bowl de las games, acuérdense que la receta ya está. Necesitamos maíz. Maíz le da al toque. Cuando Luisa no nos tiene frijoles, utilizamos estos frijoles en lata. Buena fuente de proteína, carbohidratos. Y ya todo revuelto en el bowl. Un espectáculo. Vamos a estar utilizando arroz para el bowl. Ya hay en la casa. Siempre hay. Muy barato. Bien. Para arepas, estamos utilizando esta doña arepa. 100 gramos, 300 calorías. Amigos mexicanos, esta es la clave de las arepas. En realidad ya es una harina que viene hecha aquí en Colombia. Entonces, lo siento. Pero un día les mostramos la preparación si igual quieren. Esto es más saludable que cualquier gaseosa que llevemos. Pero, pero, no sabe tan rico. Entonces, obviamente, hay que tomar. Yo me tomo, yo creo que esto al día. Obviamente no lo vamos a comprar, sino que lo sacamos de la grama. Bueno, para la nueva receta que hizo Lau en el canal de ella, vamos a llevar lasaña. Nos dimos cuenta que es muy alta en proteína, buenas grasas y muy bajitas carbos porque utilizamos esto. Entonces, llevémosla. Pasta de lasaña. Mostaza, la salsa más baja en calorías. Eso lo combinamos con miel para el bobo. La salsa rey, la salsa de tomate. Una de las salsas más bajas en calorías. Y pues, para mí, tiene que ir acompañando casi todo. Entonces, llevémosla. Un suscriptor me dijo que esta pasta es muy buena. Entonces, voy a probarla. Voy a probarla esta vez integral. Recuerden que no importa mucho. A veces tiene hasta más calorías este. Pero es la absorción de carbohidratos. Esta es más lenta. Entonces, vamos a utilizarlo. A ver qué tal nos va con esto. Les voy contando. Lasaña Maker. Necesitamos llevar. Y también, hay una bolsa Ziploc. Estas bolsitas son las que utilizamos para guardar nuestras porciones. Porcionar las cosas, las proteínas. Un tip de dieta puede ser que compren de estas gelatinas para liberar ansiedades de dulces. Son muy bajas en calorías. Como 5 calorías por porción. Pero, mi liberación de ansiedades son las gaseosas a 0 calorías. Hay gente que le gusta la gelatina. Entonces, ellos las disfruten. Nosotros lo intentamos, pero siempre nos quedan hechas en la nevera. Entonces, no falte mi carbohidrato favorito. La avena, para la avena con proteína, con zucchini, los pancakes, todos. Vamos a estar atrás. Que no falte la avena, mi carbohidrato favorito. Para mezclarlo con la proteína, con avena. Y para los pancakes, obviamente, que vamos a hacer esta semana. Esta es la mezcla de pancakes que utilizo también para combinar. Utilizo parte de eso, parte de avena, para que queden así esponjosos como los ven. Esta es una harina integral y quedan súper esponjositos. El syrup que yo utilizo en los pancakes para esta semana es 0 calorías. No lo venden aquí, sino en mercados saludables. Cuando llegue, se los muestro, porque faltan unas cositas. Pero, por lo general, también compro este. Este por porción, tiene 15 calorías. Entonces, no es tan grave. Si no encuentran el 0 calorías, lleven este. Proteína y grasa infaltable. Ajá. Cuando le digo a Laura que vamos a hallar sus caritas. Cuando le digo que no. No cereales por esta semana, muchachos. Nosotros somos fans de la leche y los cereales. Pero, si queremos ser serios y llegar muy rayados a la costa, vamos a apretar. Vean, Laura descubrió un queso más fit que el finés. Es espectacular, en serio. Entonces, a ver, siempre vamos por la opción de los quesos light. Siempre, por lo general, llevamos este. Llevamos este y se me ocurrió por leer la tabla nutricional de este queso. ¿Y qué tal? Que es mozzarella, así, light. Entonces, en cuanto a la porción, por 30 gramos. Tiene las mismas calorías, pero se tiene más proteína. Así, resumido. Entonces, lléamulo. Estábamos discutiendo que pareciera que interrumpía a Laura cuando estaba hablando la tabla nutricional del queso. Pero es que no ve, cuando ella no tiene gafas, no ve. Entonces, tocaba interrumpir. Cuando nos vamos así, intentándole... Pero ya en Facebook, pues, ¿eh? Sí. Y después digan... No, es que Arjuno siempre la interrumpe. Como en un video en el que en realidad me atacaron todos. Hacía años no encontraré ese queso. Que por cada tajada... Tiene 15 calorías, 4 proteínas. Definitivamente lo voy a llevar. Esta semana va a ser útil. Es un poco carito, pero por esta semana. Vamos a llevar mix de mariscos para una receta así tipo caciolita que hace el lado. Entonces, pues, ya vemos. De nuestras recetas top también. Vean, aquí está la nutricional, 120 calorías por 100 gramos. Y muy buena proteína, proteína... 19 gramos, obvio. Camarones, buena fuente de proteína. Casi que cero grasa para acompañar nuestro salmón. Entonces, let's go. Bueno, ahora sí, a casa. Les termino de mostrar lo que falta, que ya compren otros lados. ¿Feliz por tu mercado? Ya está, por tu capacidad. A definir, a definir. Llegó la chica de domicilios. Nunca habíamos hecho esto y me siento demasiado extraño. No, es que hoy mercadábamos mucho. Muchachos, lo que hago por ustedes. En realidad, hacía mucho tiempo no mercada así, porque andábamos mercando ya poquito. Esto es un mercado que dura casi tres semanas, un mes, para una sola persona. Pero como aquí vienes a cavernícola a comer también, entonces, pues, por ahí dos semanas, tres semanas. Los vegetales sí, una semana, pero lo que son esas proteínas que compré, pechuga, carnes, todo, bien porcionadas. Duran en serio 15 días, 20 días. Las gaseosas también. Y, pues, carnes. Todas las bolsas las reutilizamos aquí para ser utilizadas de basura o para ir por más mercados. El día de hoy se nos habían olvidado. Vean las carnes, entonces, que compramos. Por eso es que salió un poquito carito el mercado. Eso es muy rara vez lo que lo compramos. Lo mismo los camarones y los mariscos. Pero bueno, vean entonces. Todas las proteínas. Las proteínas las porcionamos en nuestras bolsas Ziploc. Estas bolsas también duran meses en el congelador. Las reutilizamos siempre. Es más, yo creo que ahí tenemos. En sus momentos, mira. Tenemos aquí todavía carnes anteriores. Aquí es la despensa donde guardamos los carbohidratos, pasta, el pan, la avena. Aquí les muestro lo que no había en el supermercado, que es la mantequilla de maní en polvo que compramos en tiendas saludables. Tiendas Fit. Y esta syrup blueberry, cero calorías de Walden Farm. Esto es básicamente lo que utilizo para los pancakes, para los toppings y obviamente arándanos. Más mantequilla de maní, salsa de tomate, mostaza, las salsas que compramos. A veces cuando nos quedamos cortos de grasas, mantequilla de maní normal. Y la miel también, que lo utilizamos para combinar estas dos y crear una miel mostaza bien chimba. En este, todo lo que es de adobar, sazonar. Pollo, carnes, paprika, ajo en polvo. Es muy importante que ustedes aprendan a utilizar esto para que las carnes, el pollo, les sepa bueno. Esta salsa para carnes nos parece deliciosa, aceite de oliva, orégano, albahaca. Ahora, la parte más chévere. Así debe verse la nevera de ustedes, muchachos. Así de coloría. Vean, estamos abarrotados de vegetales para toda esta semana, 10 días de definición extrema. Brócoli, sandía, lechugas, espinaca, champiñones, tomates cherry, quesos. Y bueno, aquí las monsters, cafeína que me van a ayudar a prolongar ese fasting. Y eso es esto, muchachos. Se me va a olvidar mostrarles lo más importante. La fuente de nuestras games. Proteínas porcionadas. Proteínas porcionadas. Lechugas, carne molida, solomito, camarones, mariscos. Y bueno, ese es el desorden de Johan. Y bueno, muchachos, espero les haya sido útil. Eso es todo lo que yo compro. No solamente para esta definición, sino también como para mantener las rayas. Lo único que cambia es que esta semana voy a bajar las calorías. Y ya tengo los menús estipulados para seguirlos y tener en mente lo que voy a comer. Sin tener que ir registrando. Ya tengo registrado hasta el domingo. Todo lo que compré está para hacer mis pancakes. El bowl de las games. Bueno, ese me borró. Y la carne con papa cocida, que van a ser mis tres principales menús. El próximo video les muestro paso a paso cada receta y todas las calorías que marcan. Para que sepan entonces cómo es la cosa. Recuerden que pueden acoplar estos pasos de mini definición, definición. Y hacerlos en base a lo que ustedes vayan a buscar. Y acoplar los alimentos en base a sus requerimientos. Así como hace Laura, que come exactamente lo mismo mío. Solamente que en porciones más pequeñas. Entonces recuerden de darle like, comentario. Y nos vemos en el próximo. Peace. Y nos vemos en el próximo.